Señoras y señores, autoridades, expositores, invitados, socios de nuestra corporación, estimados amigos, si me permiten, en primer lugar, quiero agradecer al directorio de la Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario por la confianza y el honor que importa el desafío de dirigir nuestra revista. Luego, a quien, oficiando como editor de nuestra publicación, ha contribuido significativamente a la calidad y consistencia de los contenidos de la misma, don Julián Saona. A la periodista Sofía Calvo, por su asesoría en materia de imagen. A la destacada pintora Anka Grunewald, sapunar, que con la creatividad de sus ilustraciones la ha enriquecido, otorgándole un valor estético. A Alejandro Turis, que dirige nuestro sitio, www.derechoparlamentario.cl, espacio que cobija la versión digital de nuestra revista. Resulta indispensable una mención a la Oficina de Diseño, Diagramación e Impresión de la Cámara de Diputados, y especialmente a su director, Osvaldo Fernández, por la calidad del estándar alcanzado en un formato que se manifiesta aireado e innovador. Y, por supuesto, agradecer a todos ustedes que han tenido a bien acompañarnos en esta significativa oportunidad. El lanzamiento del tercer número de nuestra revista chilena de derecho parlamentario 50 más 1. El año pasado celebramos nuestras terceras jornadas chilenas de derecho parlamentario. Y los trabajos allí expuestos, más otros aportes, dan vida a este ejemplar de nuestra publicación, el que se encuentra dedicado fundamentalmente a analizar la relación entre el Parlamento y el Tribunal Constitucional. En esa oportunidad, más allá de las ricas discusiones teóricas, quisimos aportar al aludido debate presentando nuevos elementos de derecho comparado y jurisprudencia constitucional. En efecto, los artículos incluidos en el presente número de nuestra revista se refieren a distintos aspectos de lo que ocurre en Perú, España, Francia y Brasil. En primer lugar, se presenta el sentido, la designación y la actividad hipertróficos del Tribunal Constitucional peruano del profesor César Delgado Yembes. La vasta experiencia de este autor en la academia y en el trabajo parlamentario le permiten, en el estilo que lo distingue, atreverse a formular originales y audaces proposiciones. Luego, la cuestión prioritaria de constitucionalidad, una pérdida de poder para el Parlamento francés, de la investigadora francesa Natacha Bonal, desarrolla una interesante visión sobre cómo el establecimiento de un control a posteriori de la ley en Francia, dio lugar a un cuestionamiento sobre una posible pérdida de poder por parte del Parlamento de ese país y significó, además, un cambio en la forma de relacionarse entre ambos órganos. Pero, en definitiva, todo ello reforzó el ejercicio democrático. Enseguida, la exposición sobre la experiencia del control de constitucionalidad de las normas con fuerza de ley en España, del Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III y magistrado emérito del Tribunal Constitucional de España, don Pablo Pérez Trems, realiza una valoración de la experiencia del control de la constitucionalidad de las normas con fuerza de ley llevada a cabo en España por el Tribunal Constitucional durante las primeras décadas de su funcionamiento bajo la vigencia de la Constitución de 1978. Finalmente, la interpretación constitucional en el no reconocimiento del matrimonio homosexual en Brasil y Chile, de los autores Christine Weindieser Laufer y Rodrigo Bermúdez, describe el proceso de legalización del matrimonio homosexual o matrimonio igualitario en Brasil por vía jurisprudencial a partir de un fallo histórico del año 2011 y compara ese precedente con la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional chileno sobre la misma materia. Por otra parte, contamos con un completo análisis respecto de la comparecencia ante las comisiones parlamentarias de investigación en Chile, escrito por el prosecretario de la Cámara de Diputados, señor Luis Roja Gallardo. Él examina la regulación contenida en el ordenamiento nacional de la facultad que tienen las comisiones especiales investigadoras de requerir la presencia de determinadas personas, en particular la situación en que se encuentran los órganos constitucionalmente autónomos. En el ámbito de la teoría de la legislación, los investigadores Nicolás Martínez, Mario Poblete y Joaquín Ugalde, describen las alternativas básicas con que todo parlamento cuenta hoy para organizar el trabajo de asesoría que sus miembros requieren. Resaltan las ventajas de unas y otras, reseñan los modelos utilizados en algunos congresos, ponen de relieve la necesidad de medir el impacto de dichas colaboraciones y se proponen indicadores prototípicos para este último efecto. Todo ello se contiene en el texto hacia una conceptualización del impacto legislativo de las asesorías parlamentarias. Las cuartas jornadas de derecho parlamentario que hoy celebramos darán vida al cuarto número de 50 más 1. En esta oportunidad reflexionaremos acerca del diseño estructural que determina el funcionamiento del parlamento y por lo tanto la expresión de las funciones de representación, legislación y fiscalización. Nuestros distinguidos expositores desarrollarán una aproximación teórica, histórica, práctica en torno a la disyuntiva unicameralismo-bicameralismo. Veremos entonces que el sistema bicameral, como señalaba Lipphart, encuentra su sentido en tanto cumpla con determinados requisitos o condiciones, tales como la no congruencia en los mecanismos electorales para configurar las dos cámaras y la asimetría o simetría que muestra el bicameralismo cuando la segunda cámara disponga o no de atribuciones diversas a la primera en cuanto a la iniciativa legislativa. Sin duda esta mañana ponderaremos que la dicotomía unicameralismo-bicameralismo hace jugar diversos elementos institucionales. En efecto, el grado de validez del diseño parlamentario unicameral o bicameral debe corresponderse con el grado de coherencia de esta condición con el resto de las que conforman el sistema político institucional. En nuestra opinión, la forma de Estado, el régimen de gobierno, el sistema electoral, el sistema del partido y el marco normativo. Cada una de estas condiciones es una variable dependiente en relación a las demás y en su conjunto conforman un sistema. Constatamos que esta característica ha sido persistentemente emitida en los análisis sobre la temática y las propuestas de modificación al sistema político. En la mayor parte de los casos se considera un número muy reducido de variables y adicionalmente no se ahonda en las interacciones entre ellas y sus consecuencias. ¿Cómo ha funcionado nuestro sistema? ¿Resulta conveniente transitar del bicameralismo al unicameralismo? Para responder a estas preguntas, contamos hoy con la presencia de nuestros destacados invitados y, por cierto, sus valiosas reflexiones darán vida al siguiente número de nuestra revista. Muchas gracias.